Tema de inteligencia artificial. Hay mucho, pero pocos que conocen del tema y que los curan. Hacen la curaduría de la temática de inteligencia artificial. Bueno, Alejandro Martínez es una cuenta, es de España, a través de Twitter, y te va mostrando lo más, yo creo que es lo más práctico que uno, cómo sacarle escudo a la inteligencia artificial con herramientas que nosotros tenemos en el día a día. Por ejemplo, esto es el último que yo ya lo probé, terminó resultando, ¿podés realizar sonidos sin copyright en Google? Solamente con inteligencia, escribiéndole, mira, quiero que este tema suene para determinar, esto sirve mucho para marketing, hoy están haciendo para tener tu propia marca que el sonido te identifica. ¿Y qué pasa si yo hago una canción así y hay otra persona que le pone las mismas coordenadas que le puse yo? No, porque no lo hace de la misma manera, nunca te hace los mismos sonidos, o sea, no están predeterminados. La inteligencia artificial en Google lo que hace es, la red neuronal la entrenan para que el sonido no sea el mismo siempre, acorde a lo que uno le indica, porque tiene un copyright, ese copyright todavía no está del todo regulado, pero sí tienen que indicar que si esta persona lo utiliza tiene que pedir un permiso, y ese permiso una vez solicitado ya te queda para vos, en ese caso. Vamos a ver la otra que me parece, esto es para mostrarte un ejemplo que en Google uno puede hacer música, esto me parece aún más interesante, el ChatGPT para investigación acaba de ser lanzado, no tenés que buscar más artículos interminables, y acá te va mostrando qué es lo que podés hacer dentro de lo que es la investigación. También te dice otra herramienta que me parece impresionante, que es ya a lo que llegamos, lo que es el Google, vos ya no tenés que escribir más un mail, no lo redactás más, le decís, mira, quiero que tengas esta información, y Google lo que hace es te redacta el mail sin que vos lo tengas que escribir, ya no hacemos nada. No, deberíamos ver cómo hacemos para el tiempo que nos ahorra todo esto, ocuparlo en algo productivo. En otra cosa más. Bueno, esta cuenta hace todas estas curadurías, y son herramientas que uno puede usar gratis, gratis, porque mucha cuenta de inteligencia artificial promueve páginas que son pagas. Sí, así es, muchas aplicaciones que terminás pagándolas. Yo no las sugiero, no las sugiero más que nada por si uno no se dedica a lo que es la inteligencia artificial, pero si vos querés, tenés que redactar 20 mails. La cantidad de reels en lo que es Instagram, promoviendo distintos usos o enseñándote, que tampoco sabes si es cierto, cómo se maneja la inteligencia artificial, está lleno. Sí, pero moviendo, pero también es para, a veces, yo lo que hago es probarlo, porque vos decís, bueno, qué bueno lo que me está, con esto voy a ganar plata, con esto voy a poder ahorrar tiempo. Cuando entras a la página hay que pagarlo en dólares, tenés que hacer una membresía anual. En estos casos, todo lo que probé, no necesitas ni pagar ni membresías anuales ni nada por el estilo.